Hermanos y hermanas, paz y bien. También con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia. Recordarles esta oración que podemos hacer durante este mes de la patria, mes de febrero, pidiéndole a Papa Dios que bendiga esta campaña de la Fundación Futuro Cierto del dólar de la solidaridad. Y aquí la oración, amado, eterno y adorado Padre, bendice la campaña del dólar de la solidaridad de la Fundación Futuro Cierto en beneficio de tus pobres. Que Papa Dios haga posible que este proyecto de la Fundación Futuro Cierto, proyecto de la solidaridad, cale en el corazón de cada dominicano. Que la conciencia del pueblo dominicano llegue este anuncio para provocar una gran revolución social. Una gran revolución social y darle una, no una lección al mundo, sino decirle al mundo, a la humanidad, a todos, toda la humanidad, que un gesto solidario, basta un gesto solidario para que esa pobreza, esa pobreza material desaparezca. Basta un gesto solidario de muchos para que la pobreza desaparezca. Bien, hermanos, hermanos, más importante aún es ese otro salto cualitativo que queremos dar ya aquí, y se trata de la vida interior, de la vida interior. Hermanos, hermanas, cuando nosotros movemos hacia dónde se dirige la humanidad, en el discurso de su historia, en el movimiento de las libertades, uno se asusta, por ejemplo, ahora mismo, esta guerra de Rusia en Ucrania, el apoyo de toda Europa, ¿verdad?, Estados Unidos a Ucrania, el entrenamiento militar de Rusia, unida a China, dos grandes potencias. Esto es un peligro realmente, entonces uno pide, Dios mío, que venga a tu reino, que ya, que venga Jesús en su segunda venida, y todo esto desaparece, ya no hay guerra, ya el mundo se acabó. Pero también, hermanos, hermanas, podemos desear otra cosa, y es desear la iluminación. Tomando en serio, ¿verdad?, en toda su verdad, la frase de Santa Catalina de Siena, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Imaginémonos un millón de seres humanos iluminados. El mundo se enciende, la luz se enciende con los tanques de guerras y los misiles, y esas armas súper sofisticadas de detrusión. Se enciende con el fuego del amor, de la paz, de la bondad. Un millón de seres humanos iluminados, santos, cumple la frase de Santa Catalina de Siena, Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Llevaremos el fuego a América, llevaremos el fuego a Europa, a Asia, llevaremos el fuego a África, o sea, niña, a los cinco continentes, llevaríamos el fuego del amor. Entonces, demos una prisa, hermanos, hermanas, en llegar a la iluminación, y así aceleramos la segunda venida de Cristo, realmente. Un pueblo santo acelera la segunda venida de Jesús. Maranatá, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Y vamos a leer este texto hermoso hoy, casi concluyendo el capítulo 15 de Juan. En el verso 26 dice, cuando venga el paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En el cenáculo, o en ese librito, en ese folleto del cenáculo que preparó el Padre Govind, de Feliz Memoria, el fundador del movimiento sacerdotal mariano, en la reflexión que Él hace al tercer misterio de los misterios gloriosos, el Pentecostés, Él habla de un segundo Pentecostés. Un segundo Pentecostés. Yo creo, hermanos, hermanas, que este segundo Pentecostés va a llegar con una iluminación colectiva, de un grupo de hombres y mujeres conscientes de su esencia, de un grupo de hombres y mujeres con el poder de Dios sobre la paz de la tierra. Son ellos y ellas quienes van a cambiar el curso de la historia y van a acelerar la segunda venida de Cristo. Hombres y mujeres o sea, que venga este segundo Pentecostés y damos esta iluminación colectiva de hombres y mujeres conscientes de su esencia. Hombres y mujeres con el poder de Dios. La palabra vino a los suyos, los suyos no la recibieron, pero aquellos que la recibieron, la palabra les dio el poder de hacerse hijo de Dios. O sea, los seres humanos realmente, claro, no creer en Dios es un problema serio. Nos problematizamos por no creer en Dios. Pero estas grandes potencias, digamos Rusia, Estados Unidos y China, las tres potencias, como el mayor poder militar, lo tienen ellos. Estas tres grandes naciones. El poder. Pues el poder es absolutamente nada, hermanos y hermanas, ante el poder del Dios soy el que soy. Eso es nada, absolutamente nada. Ese poder de destrucción es nada, ante el poder del Dios soy el que soy. Y los hombres y mujeres que llegan al estado de santidad, que llegan a la iluminación, al despertar, esos hombres y mujeres poseen el poder de Dios. que es el verdadero poder. Entonces, hermanos y hermanas, unámonos al Padre Gobi y pidamos que llegue ese segundo Pentecostés. Esa iluminación colectiva. Un grupo de hombres y mujeres conscientes de su esencia. Conscientes de su identidad. Con una conciencia de su esencia mayor que la conciencia de su existencia. Esos hombres y mujeres sí van a cambiar el curso de la historia. Démonos prisa, hermanos. Es aquí donde realmente debemos darnos prisa. En que llegue ese segundo Pentecostés. Que llegue ese segundo Pentecostés. Un grupo de hombres y mujeres que son conscientes de su esencia. Esos hombres y mujeres cambiarán el curso de la historia porque poseen el poder de Dios. El dueño de la historia y donde reside realmente el poder. No en China, no en Rusia, no en los Estados Unidos. reside en Dios. Y en sus hijos y en sus hijas que han llegado al estado de la iluminación, del despertar, al estado perfecto de la santidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. El silencio de María que ama, escucha, obedece y adora. O María en tercera e introdúcenos en el misterio de Dios. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos con la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén Amén. 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 Amén.